Ya estamos de vuelta, qué bueno que estás con nosotros y es que en De Buenas también nos puedes seguir en vivo en nuestras transmisiones de Facebook y en este momento ahí estamos, quieres dejar algún comentario, algún saludo, pues lo puedes hacer Aurora, tienes algo importante que mencionar, ¿no? Sí, fíjate que a través de nuestra página de Facebook, De Buenas MVM, pues ya estamos recibiendo bastantes solicitudes de las historias de las mamás que quieren participar para este cambio de look y es que De Buenas MVM y Mi Espacio están regalando un cambio total de imagen a una mamá que quiera ganarse esto o bueno, si tienes una hermana, si tienes una prima o quizás si tu mamá pues no se anima como a escribir tú puedes escribir la historia completa de tu mamá y el por qué ella merece este cambio de look al final las personas que tengan un mayor número de like, pues va a ser las personas que van a ganar este cambio de look y de qué consiste, pues va a ser un tratamiento facial, Mariana, va a ser un tratamiento también en la cara, te van a maquillar, te van a cortar el cabello, va a ser un tinte, entonces es un cambio totalmente completo porque también va a haber una sesión con una psicóloga, entonces es un regalo totalmente integral que nosotros le estamos regalando a las mamás, así que anímense ustedes a participar tienen que enviar la fotografía de su mamá junto con la historia del por qué ella se debería de ganar este cambio de look y así ustedes van a poder participar con nosotros Claro, la dinámica que ya habéis mencionado Aurora es que tienen que mandar una historia la fotografía a nuestras redes sociales y sobre todo habría una preguntita por ahí de qué edad pueden participar, está abierto a todo, todo público tanto mamá joven, mamá mayor, abuelita, el chiste es que sea mamá ustedes pueden participar enviando la historia y enviando la fotografía y en la historia pueden narrar obviamente la historia de la mamá por qué se quiere ganar este cambio de imagen, de la familia también si quieren complementar un poquito pues es válido Claro, lo pueden hacer ¿Listo? Pues vamos ahora con lo siguiente, quédense con nosotros porque tenemos más información un invitado especial también en esta mañana Por supuesto, por supuesto que tenemos un invitado especial pero antes queremos contarles de que si ustedes de pronto están como que regañando todo el tiempo a los hijos porque no pasan las materias Marija, seguramente ha pasado que... No, jamás Pero bueno, si ustedes tienen un caso de estos de que de pronto física, química y estas materias que son un poco difíciles, bueno pues con nuestros amigos de Puenama van a poder tener la mejor opción para poder pues transitar estas materias de forma más fácil porque bueno, son clases personalizadas con las personas que de pronto no pueden entender estas materias para que ustedes estén más que atentos a todo lo que ellos están dando de clases, además si tú vas a entrar a la universidad y quieres pasar ese examen con 10, bueno por lo único que tienes que hacer es comunicarte con ellos al teléfono 518-4449 o al teléfono 518-4449 o al teléfono 518-4449. El teléfono 518-3428 los encuentras en Amapolas 415 en la Colonia Reforma con Amad te ayudará a transitar tus materias con 10. Así es y aparte yo creo que el alumno siempre quiere estar estudiando en un lugar cómodo y para eso la mejor opción es Casa Verde, ellos tienen los muebles ideales para tu casa, para el cuarto de tus hijos, para cambiar el comedor, siempre van a tener muebles de calidad con tonos que se están utilizando ahorita mucho de moda, que ya están como más coloridos, ellos los puedes encontrar en Plaza Comercial Pabellón próximamente Violetas, número 401, local 7 en la Colonia Reforma y también están en Tinoco y Palacios número 517 en la esquina Boca del Monte Centro, sus teléfonos son 51-41-942 y 50-34-318, aparte ellos están como muy abiertos para que si tú tienes alguna idea, ellos puedan realizar este producto para tu casa, son con productos oaxaqueños y bueno van a quedar muy felices con el resultado de sus muebles. Además tienen cosas increíbles para decorar ese espacio que de pronto le hace falta un florerito, bueno pues ellos lo tienen, le hace falta a lo mejor algo de madera para poner los vasitos, pues también ellos lo tienen, entonces vayan con ellos. Le van a encontrar de todo. Por supuesto, vamos a esta sección que es en consulta. Así es, se encuentra con nosotros David Morales de la Cruz Roja, pero un abrazo enorme. No, es un aplauso más grande. El 8 de mayo, día de la Cruz Roja. Y además también porque seguramente David, como muchos que forman parte del equipo de la Cruz Roja, siempre está salvando vidas y entonces se merecen todavía más aplausos. Muchas gracias chicos, Jesús, Aurora, Mariana, Maritza, un gusto estar con ustedes, gracias por el espacio y la invitación a nuestro programa, pues estamos con mucho gusto aquí en De Buenas para platicar de cosas muy importantes. Primero que nada, bueno, hoy es un día bastante importante para la institución en todo el mundo porque hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para quienes no lo conocemos, pues se celebra porque un 8 de mayo de 1828 nace en Ginebra, Suiza, el fundador de nuestra institución que llevó por nombre Jean-Henry Dunant. Ok, es un dato histórico para que todos sepan. Ahora ya sabemos por qué se celebra el 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Y cuál es la misión de la Cruz Roja? Bueno, de entre las que podemos destacar, yo creo que la principal sería salvaguardar la integridad tanto física y también ayudar al dolor humano en todas las circunstancias y promover la paz en todo el mundo también. Claro, también. Es parte de lo que hace la Cruz Roja a nivel mundial. A nivel mundial. Oye, pero aparte, aquí en Oaxaca, bueno, pues tienen diferentes espacios o nada más hay una Cruz Roja? Cuéntame de eso. No, mira, fíjate que estamos creciendo hoy en día aquí en Oaxaca. Bueno, les mando aparte una felicitación al programa de parte de nuestra Presidenta y Delegada Estatal. Gracias. La señora Abra Guadalupe Borges de Acegey. Ella está trabajando mucho para que crezca la delegación en Oaxaca. Aquí en Oaxaca estamos presentes ya en 10 delegaciones. Está presente en la Cruz Roja de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Tlacolula, en Huatulco, Porto Escondido, en Salina Cruz, en Tustepec, en Guajuapan. Y se está abriendo una más en Pinotepa Nacional. Ya venías, ¿verdad? De Salina Cruz. Vengo de un curso, así es. Vengo llegando. Registamos para acá con muchas ganas. Pues sí, bueno, bien. Es aportar cosas buenas para todos. David, una labor muy importante que hace la Cruz Roja obviamente es apoyar, es estar al auxilio de todas esas personas que tienen algunos percances, pero sobre todo es una institución que recibe donaciones, que recibe aportaciones de parte del público. Y es por eso que a veces vemos en las calles a ustedes como trabajadores y a todo el equipo de la Cruz Roja pidiendo ese apoyo. ¿Cómo se sienten en ese sentido que la gente de vez en cuando lo ha hecho, pero últimamente conforme pasa el tiempo y los años aporta más al apoyo porque valora el trabajo que hacen en la Cruz Roja? Claro, creo que es gracias a la confianza que tenemos. Aparte es importante también que toda la ciudadanía sepa que Cruz Roja no pertenece al gobierno. Cruz Roja es una institución de asistencia privada, entonces no tenemos un subsidio como tal. Sin embargo, sí tenemos la oportunidad de hacer una colecta anual, la cual es una sola vez al año y es cuando tenemos la oportunidad de apoyar, hacer una donación a esta nueva institución. Ahorita precisamente la colecta termina ya el 30 de este mes, pero estamos a tiempo de poder aportar, ¿no? Ya andan los compañeros voluntarios con sus alcancías en diferentes cruceros, en las calles y los pueden identificar con el uniforme y con la alcancía de la institución. Nosotros tenemos una alcancía aquí en las instalaciones, por si ustedes ven muy cerca de este lugar, pues lo ideal es que vengan a depositar moneditas o lo que sea. Un billetito, claro. Y es que es importante porque a lo mejor no lo necesitamos en este momento, pero Dios no lo quiera y algún día se necesite, bueno, pues sabes que pudiste apoyar, ¿no? Y que te ayudaron y diste la mano a quien te la va. Quiero regresar porque el servicio que la Cruz Roja oferta es totalmente gratuita, la asistencia de la ambulancia es totalmente gratuita ante una desgracia o un accidente. Algo que quiero mencionar también, David, digo, tengo una hermana que es enfermera y sus inicios fueron en la Cruz Roja. Ella se fue a capacitar y la capacitación que ustedes brindan es impresionante porque a pesar de que tienen poco material, el apoyo que brindan intelectualmente hablando o educación que realizan ustedes ahí con las personas y los médicos que están capacitados, de verdad que para mí eso es un valor muy importante el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, bueno, es una parte fundamental de Cruz Roja la capacitación. Hoy en día aquí en Oaxaca contamos con una escuela de técnicos en urgencias médicas. Es importante que todos sepan que el personal de Cruz Roja está debidamente certificado y preparado para poder prestar atención en una cuestión de urgencia porque estamos hablando que es en materia de salud y debemos cubrir ciertos estándares que debe contar para que puedan ser profesionales. Por ejemplo, yo les comento a ustedes, en todo el mundo casi cada 20 minutos sucede un par de corte respiratorio. Aquí en México solamente el 2% de la población conoce las maniobras para salvar a una persona. Entonces es un reto importante para Cruz Roja que la mayor cantidad de gente posible pueda capacitarse y conocer las maniobras para salvarle la vida a alguien más. Y es que la sangre precisamente en la Cruz Roja es el voluntariado, son todas las personas que por su voluntad ahora sí se agregan y ustedes los acogen desde los 8 años me parece en adelante. Así es, definitivamente el capital humano más fuerte que tenemos es el voluntariado y en Cruz Roja lo pueden hacer desde los 8 años de edad formando parte de la coordinación de juventud. Ya que estás con nosotros David, parte de los primeros auxilios que ustedes capacitan es uno que nos vas a demostrar ahorita en vivo, ¿verdad? El reavivamiento por asfixia. Sí, así es. Una de las principales emergencias que podemos tener en la casa, sobre todo para las mamás que nos están viendo, es cuando nuestros pequeños se están atragantando. Muchas veces no sabemos qué hacer o entramos en desesperación, ¿verdad? Y si no hay alguien más que sepa ayudarnos, pues nos va todavía un poquito mal. Vamos a demostrar a ustedes qué podemos hacer. ¿Quieres que te agaramos el micrófono? Si a ustedes nos puede apoyar. Bueno, en el caso de un bebé, cuando todavía son pequeños hasta un año de edad, en el caso de cuando está atragantando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok. Vamos a utilizar aquí la gravedad y nuestras manos, tenemos que estar muy seguros. En el caso de los bebés, vamos a tomarlo de partes óseas, el cráneo, y utilizando la gravedad. Hacia abajo. Me voy a apoyar con una pierna, exactamente, y vamos a dar cinco golpes intraescapulares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nuevamente lo pongo ahora de esta manera. Ok. Y lo voy a hacer ahora, pero en el tórax, de esta forma. Nuevamente me apoyo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que el bebé desaloje el objeto. De esta forma lo hacemos en bebés. Obviamente cambia tanto la sincronía como la profundidad en el adulto, ¿no? Porque en el adulto podemos identificar la obstrucción total y la obstrucción parcial, por ejemplo, para desobstruir a alguna persona. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos atragantado hasta con la propia saliva? Sí, claro. Un pequeño alimento, ¿verdad? Sí, un dulce. Claro, un dulce, ¿no? Y no sabemos qué hacer. En el momento es importante identificar que tenemos dos tipos de obstrucción. La obstrucción parcial y una obstrucción total. Una parcial es cuando el paciente emite sonidos, se está tosiendo, la tos es una respuesta innata del organismo que está haciendo que libere el objeto que tenemos ahí. Una obstrucción total es cuando el paciente ya no emite ningún sonido y encontramos la cara de desesperación porque el paciente pues no está pasando nada de oxígeno hacia los pulmones. Oye, es importante saber esta información porque a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, yo sabía que tenías que voltear al niño de cabeza y no, ¿verdad? No es lo adecuado. No, muchas veces podemos provocar inclusive lesiones cervicales y demás. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay la forma de tomarlos de aparte. Eso es siempre para cuidar el cráneo y demás. Súper importante, David. Muchas gracias, David, por venir el día de hoy. Seguramente lo vamos a invitar. También ahí lo ven con nuestro amigo el capitán Miguel para que ustedes puedan estar pendientes porque informar es la forma más fácil. ¿Cuáles son los números de la cruz roja? Sí, de la cruz roja. Claro que sí, para las emergencias contamos con ahora el número universal que es el 911 y el número directo a la cabina de cruz roja es el 5164455. Muchas gracias, David. Muchas gracias. También quiero informarles, chicos, David, que si ustedes están buscando vestuario, dama para mamá, David, si estás buscando ropa o algo, la pueden encontrar en Chic Boutique. Ellos están ubicados en el centro, 20 de noviembre, número 104. Estás buscando ropa de calidad, a buen precio, con un excelente servicio, además que te van a asesorar qué ropa se te ve mucho mejor, algún vestido, blusa o falda que quieras utilizar. Recuerda, Chic Boutique, que nos viste en De Buenas. Vamos a ir a la pausa. Vamos a una pausa porque ya se encuentran en el estudio. Gracias, David. Se va el tiempo súper rápido, pero bueno, esperemos que estés de vuelta con nosotros en próximos días para que sigas también dándonos algunos tips o consejos, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.